hola muy buenos días bienvenidas sean a mi canal ahorrando con norma bueno pues aquí le quiero dar las gracias antes de empezar esta oferta ahorrando con nosotros por habernos invitado a participar lo que era al reto de gastas 15 dólares en comida muchísimas muchísimas gracias por tu invitación amiga muchísimas gracias la verdad que yo nunca pensé hacer estos retos ya que como para estos productos casi no hay cupones y lamentablemente yo tan solo tenía un cupón de la máquina roja donde decía gastas 25 y nos van a estar descontando 5 dólares así que me puse a revisar mi carterita me puse a revisar mi mochilita a ver qué cupones yo tenía y qué ofertas yo podía realizar en la tienda de cbs y pagando menos de 15 dólares ok entonces pues decidí hacerme esta oferta no está muy grandota simplemente yo quería realizarla en productos que tenía cupones para yo poder realizar esta compra de menos de 15 dólares así que vamos a comenzar vamos a comenzar con los productos que yo estoy comprando yo estoy comprando lo que son los cereales estos cereales estoy comprando están ahorita a 1 99 yo agarré la cantidad de 4 ya que yo tengo a un cupón de 3 dólares de 2 dólares de descuento en la compra de 3 adicional yo tenía otro cupón de 50 centavos para una cajita de estos cereales así que yo tenía 2 50 en cupones entonces mi total era de a de los cereales mi total era un total de 7 dólares con 96 centavos yo utilicé 2 50 en cupón aquí están les voy a decir las compras separadas por si ustedes quieren realizarla pero después se las voy a dar toda junta ya que uní esta compra para gastar mi cupón de gastos 25 me descuentan 5 dólares de descuento de la máquina roja el cupón ok entonces también me agarré lo que son los cacahuates estos ahorita están en especial estos están a 2 99 ok 2 99 por los dos es un total de 5 dólares con 98 centavos 5 dólares con 98 centavos para esta oferta no nos está regresando nada pero los tenemos en especial para las que quieran realizar se me hace muy buena oferta en cacahuates ya que para esos productos no sabemos tener muy buenas ofertas ahí yo agarré estos y también agarré lo que son las galletitas las oreo estas están también ahorita en especial compramos 2 y nos están dando un extra pot de 2 dólares y el límite es de una sola vez por tarjeta están a 3 99 3 99 por las dos es un total de 7 dólares con 98 centavos 7 dólares con 98 centavos también aquí yo lo que agarré este fueron estos que son estos son de estas bolsitas pequeñitas de 1.74 onzas yo agarré la cantidad de 2 y estos ahorita los tenemos en especial a 75 centavos ok 75 centavos están los chocolatitos por si les interesa también se me hace un excelente precio así que los tenemos a 75 centavos califican varios aquí están ok aquí está lo que son los dulces están varios a varias ofertas de dulces pero yo me fui por los económicos de 75 centavos ya que yo tenía también un cupón de a 75 centavos en la compra de 2 que es este cupón citó estuve aplicando también entonces me quedó uno completamente gratis ya que el cupón es de 75 centavos y cada uno cuesta 75 centavos se puede decir que me quedó uno gratis ok también agarré lo que son los chicles estos estos chicles están en no están regresando nada tampoco los tenemos en especial pero quise aprovechar ya que yo tenía un cupón de la máquina roja donde decía compras 2 el tercero te queda gratis también hay otro cupón adicional de que cuando compras 2 te regalan unas galletitas de los vasitos que te queda completamente gratis también este vasito de galleta ese cupón lo tenemos también en la aplicación aquí les voy a dejar los cupones que yo estoy utilizando a también tenemos otro cupón de 50 centavos en la compra de 2 así que por los 3 a paquetes de chicles es un total de 4 dólares con 47 centavos ok 4 dólares con 47 centavos ahora les voy a dar toda mi compra junta ya que yo uní esta compra porque tenía el cupón de gastas 25 y nos descuentan 5 dólares ok entonces aquí yo ya llevaba un total de 27 dólares perdón de 27 dólares con 89 centavos aquí yo me pasé de plano me pasé me pasé en productos me pasé ya que mi cupón decía gastas 25 me descuentan 5 entonces yo me pasé ok me pasé vamos a descontar los 5 dólares mi compra me queda por 22 dólares con 89 centavos ahora voy a estar aplicando lo que es dos cupones un cupón de 2 dólares que se esté para los cereales y un cupón de un dólar para los cacahuates entonces ahí voy a estar descontando 3 dólares 3 dólares y también voy a estar descontando lo que es el cupón de 75 centavos voy a descontar el cupón de 50 centavos que son para la otra cuarta caja de cereal y también voy a estar descontando lo que es un cupón de un dólar con 49 centavos ya que el chicle el tercero nos queda gratis y voy a estar descontando lo que es el cupón de 50 centavos en la compra de dos aquí mi compra me queda por 14 dólares con 65 centavos después de los cupones me va a quedar en esa este en ese precio 14 65 pero recuerden recuerden que me van a estar regresando 2 dólares en extra bats por las galletas haciendo mi compra la cantidad de 12 dólares con 65 centavos si lo dividimos entre los 12 productos que yo estoy comprando son 22 bolsitas de eminence tres cajitas de chicle dos paquetitos de orio dos este pack dos botecitos de cacahuate y cuatro cereales cuatro cajitas ahí son un total de 13 productos si los dividimos para cada uno nos queda por 97 centavos cada uno que se me hace un excelente precio después del reembolso de los extra bats de las galletas la verdad que se me hace un excelente precio yo nunca me imaginé que iba a poder hacer esta compra ya que pues no miraba que tuviera tan buenos cupones la verdad entonces aquí tuve un problemita mis chicas tuve un problemita en que el cupón de gastas 25 no se me quería aplicar no sé por qué razón pero no se me quería aplicar ya que esos cupones yo los tenía digitales entonces lo que hice yo traía un galón de leche yo traía un galón de leche un galón de leche este tuve que agregarlo ya que pues no se me quería aplicar entonces agregue el galón de leche el cupón se agregó sin ningún problema a pesar de que yo ya me estaba pasando como con 32 dólares con 89 centavos y no se me quiso aplicar el cupón yo no no yo no sé si nada más a mí me esto me haya pasado o también a abrir a varias verdad déjenme saber si ustedes este les ha funcionado bien ese cupón ya que pues a mí no me quería pasar muy bien bueno yo agregué mi galón de leche para esta compra les voy a mostrar mi recibo ya que pagué en efectivo aunque paguen efectivo aquí está mi recibo vamos y también mi mayor sorpresa fue de que el cupón compras uno el otro te va a quedar el tercero te va a quedar gratis se descontó al máximo que era 90 centavos ok no se me descontó lo que era a 1 con 49 lamentablemente me toca pagar un poquito más pero aún así me quedó un excelente precio ahí está el cupón de estos de gastas 25 me descuentan 5 y también aquí de mi bolsa estoy pagando la cantidad de 20 dólares con 94 centavos 20 dólares con 94 centavos pero recuerden que me están dando 2 dólares en extra bucks y también recuerden que yo estoy agregando el galón de leche el galón de leche lo voy a estar descontinuando ya que pues esta compra no iba a ser y no iba a estar incluido el galón de leche entonces voy a estar de voy a estar removiendo lo que es el galón de leche que está a 3.79 y voy a estar removiendo los 2 dólares en extra bucks que me están dando así que mi compra me quedó por 15 dólares con 15 centavos 15 dólares con 15 centavos ok después de que yo le haya removido el galón de leche de 3.79 y este los 2 dólares en extra bucks ok mi compra al final me quedó por 15 dólares con 15 centavos me pasé con 15 centavos ok ya que mi cupón no no este no se fue a lo que me estaba a lo que yo estaba contando que me iba a descontar a un dólar con 49 centavos así que no se me aplicó así que pues ni modos entonces me tocó pagar un poquito más pero mi presupuesto supuestamente yo iba a ser de 14 dólares con 14 dólares con 65 me regresan dos y mi total era de 12 dólares con 65 centavos pero mi cupón no quiso aplicar el de gastas 25 entonces tuve que agregar otra pequeña cosita más ok espero y me hayan entendido y muchísimas muchísimas gracias a ahorrando con nosotras por habernos invitado espero también ustedes puedan realizar estas compras y también a las que se quieran unir a al reto son cordialmente invitadas déjenos saber quién se quiere unir al reto para que también ustedes puedan aprovechar en comida o en desayunos para nuestros hijos en casa y luego más que nada siendo CVS ya que CVS tiene los productos más caros la verdad que sí tiene productos muy caros CVS pero pueden podemos ver que si pudimos sacar productos a un excelente precio bueno pues muchísimas gracias por ver mi video y si no están suscríbete y si no están suscríbete y si no están suscritas a mi canal las invito a que se suscriban ya que es completamente gratis y no se les olvide activar lo que es la campanita para que cuando haya video nuevo YouTube les notifique nos vemos para un próximo video bye bye